Esta mañana nos cantó, todo el mundo espera un poco rico. El sol nos salió con las manos llores, el gallo pinto se cruzó. Y esta mañana nos cantó, todo el mundo espera un poco rico. El sol nos salió con las manos llores, el gallo pinto, no pinta, el que pinta es el pinto. El gallo pinto, el gallo pinta, el que pinta es el pinto. El gallo pinto, el gallo pinto, el que pinta es el pinto. El gallo pinto, el que pinta es el pinto. El gallo pinto, el gallo pinto, el que pinta es el pinto.